Hip Hop 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 Lucharlos contra ya se la saben, venimos preparados, listos para el desmadre Cuando el micro se prende, empieza la sangre, y cuando la pluma escribe, la lumbre arde Haciendo rimas finas y con filosofía adictivas, cual metanfetamina No sacas de tu mente lo que tienes por delante, rap puro y pesado, interpretado por maleantes Seis talentos juntos levantando el arte, brillando entre diamantes Ya se la saben, nacido en Jalisco, la tierra guerrera Artistas urbanos demostrando la escuela, peleando la nueva era Haciendo por pasión lo que más de uno sueña Lo que más de uno sueña Lo que más de uno sueña Seguimos pa' delante y no nos van a parar, lo que se viene puro rap underground Junto a la zombie crew y Dante se me callan porque les repito, ha llegado la amenaza Vengo con todo, nadie para, esto es loco de la cuadra, detonando con estilo, callando al perro que ladra El escuadro completado pero con rima suicida, pa' adentro se avienta el chote y baile va pa' la saliva Rima exacta, letra perfecta como jugando ajedrez, coloco bien lo que digo, revento tu puta nuez Ay la ves everyday, saca el gallo, me desmayo, México arde más fuerte que el mes de febrero y mayo Rayos, ya me prendí pues ni pedo, me junté con pesados haciendo ritmo selecto Me junté con pesados haciendo ritmo selecto Lucho por los que me sueño, nací un bien de pan hermano rajoleño Pero que es un sueño sin la melodía, la rima que sale fumando maría de todos los días Rimo lo que siento, tengo lo que tengo, mi pluma y cuaderno Yo te dejo en París como en el Titanic, rima y sinfonía empiezan a alterarme Vengo tirando veneno, pero como sea no somos los nuevos Simón vieja escuela tirando el tema, que a toda la gente le hace emblema No importa el teorema, papá la tema es hincho, ese es el dilema A huevos seis cabrones, haciéndolo de adevera, yo no tengo de más Es lo que es más oportuno, lo saben los cerquianos, ya lo sabe más de uno Esto no es un intro, es la zombi echando humo Esto va para rato, como nosotros ninguno Si no me conoce, no sabe lo que le espera El pinche Dante en sí, viene desde la cantera Haciendo buenas rimas, yo no soy como cualquiera En esto tengo callo y lo hago a mi manera Guachan mis ojeras, no fueron por nada Solo mil madrazos que la vida a mi me daba Y bueno como sea, sigue haciendo buen cara Si molos más chingones, somos de Guadalajara Yeah, somos de Guadalajara Han regresado los mexicanos desde el pueblo pesado Se están lentos urbanos, venimos a demostrarlo Duros como el cemento, fuerte lo combatamos Tomamos el control y del juego te descartamos Mira me tomo el mando, como bailar un tango Los bandoleros de la cuadra, otro hit sacando Los pies te están temblando, que te está pasando Te has orgasmeado por escuchar este flow malandro Si te apareces en mi vida, quedas descartado No pueden frenarnos, ya no pueden hacer nada Es el chique en el lobo feroz de la manada No se comparen con nosotros, no dan la talla Cuanto apenas van subiendo al ring y tiran la toalla Yo soy mexicano Cien por ciento da patio mi hermano Orgulloso estoy de mi nación Y quise relatarlo aquí en la canción Navegando entre los cuatro mares Demasiadas letras hasta para ser pares Vine buscando cobre, pero encontré oro La tinta, el papel, las rimas y el porro Desde morro llevo el rap aquí en las cenas Jurando malestares y también todas las penas Me da pereza mostrarles lo que no son Parecen cineastas, cantan detrás de su guión Trata de contarme sobre la firma vida Cuando ya me la sé, con exceso y con medida Siempre me la paso escribiendo en mi mundo Llego a lo profundo, llego a lo profundo El demono me aclama toda la mañana Escribiendo con todos, con todos mis panas Escribiendo con todos mis panas A mi no me para nadie, siempre yo voy contra todo Y esto la sangre me arde Somos seis cabrones echando el desmadre Cerrando con broche de oro porque la llevo de gana Yo soy alias Elisi Así yo hago rap, ya lo dejo el damn tembí Y si, soy de nuevo Isaac tirando placa en mi tapa Con la bandona retumbando la cantona Sigo ganando en el juego y le sigo dando fuego Después de eso llego y los desarmo como el ego Les comento que su odio solo alimenta mi ego En contexto yo soy el que más pego sin pedos Provengo de Miravalle para que se callen Si no me conocen mejor chinguen a su madre Andamos a toda madre Ella no me persigue pero me protejo con mis padres Y dale, fuimos a sus bases rappers Y los que critican les llegó su gánster No hay nada más sencillo que un puto motherfucker Uh, que un puto motherfucker Hip hop, hip hop en la mente Hip hop, hip hop diariamente Hip hop, hip hop está presente Todos juntos para aprender el ambiente Hip hop, hip hop en la mente Hip hop, hip hop diariamente Hip hop, hip hop está presente Todos juntos para aprender el ambiente ¡Suscríbete al canal!